En Tlapa de Comonfort, un árbol de más de 30 metros cayó sobre la calle Morelos junto a la plaza Anáhuatl. Algunos comerciantes resultaron heridos y con pérdida total de sus mercancías, además de que quedó obstaculizado por completo el paso de la zona y el cableado sufrió afectaciones, además de un vehículo tipo sedán que se encontraba estacionado sobre esa vía. Según integrantes de la delegación de la Colonia Centro, la caída del árbol pudo haber sido provocada por trabajadores que realizan una obra del ayuntamiento en esa zona, ya que aseguran fueron cortadas sus raíces, así lo señaló Álvaro Acevedo Guzmán. Pero de acuerdo a las fotos y lo que estamos viendo, el árbol está bien, el árbol está muy sano, entonces lo que queremos nosotros es una explicación por parte de la presidencia de qué es lo que está pasando. Tenemos evidencia de la base que fue cortada de las raíces, por lógica el peso lo va a tumbar, lo que están diciendo de protección civil que estaba enfermo el árbol, creo que no es así, pero necesitamos en realidad una explicación por parte de la presidencia qué es lo que está pasando, porque tenemos miedo del segundo árbol que está en la esquina de la Fonseca, que está en las mismas condiciones. Acevedo Guzmán dijo que como delegado mandarán a realizar un análisis de raíces del árbol a un laboratorio, ya que argumentó que hasta ahora han manejado protección civil municipal que este se encontraba dañado. La delegación centro es clara, nosotros no tenemos ningún problema, entonces vamos a esperar, pero sí, nosotros como delegación vamos a proceder para mandar uno de los árboles a un laboratorio para que ellos, nosotros como delegación tengamos un dictamen de alguien profesional que el árbol estaba o no está, estaba o no está dañado o enfermo. Virgilio Gil, RTG Noticias.